En lo que va del año, los productores absorben las salsas en el precio internacional de los granos, principal insumo para la alimentación del ganado. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre del año se reflejará en el costo general de los cárnicos. Tras el anuncio de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado de que en las próximas semanas se ajustaría el precio al del kilo de carne de res, cerdo y pollo, el tablajero Genaro Trejo Carrasco habla de una dramática caída en las ventas. Aproximadamente en un 40-50%, ahorita estando en temporada alta. Una vez se acabe la temporada todavía va a caer un 10-15% más. Es el cierre para muchos compañeros, ya para muchos va a ser el cierre. Cita que el alza en combustibles provoca que todo suba, a mente que la mayoría se ubica en lugares de poco alcance económico, lo que provocará que muchos tengan que cerrar sus negocios y emplearse en otra cosa. Indica que solo en el mercado 23 hay 7 carnicerías y que en total en el municipio habría casi 180, la mayoría en asentamientos 6 regulares y colonias populares que ya no podrían pagar luz ni agua y mucho menos empleados. Si tomamos en cuenta de esas 180 en las colonias como Avante, Tres Reyes, cerrarían de esas regiones de poco poder adquisitivo como el 50%, en un incremento del 20% al precio de la carne. Finalmente, Genaro Trejo da los precios de la carne, cuyo costo oscila entre 70 y 80 pesos el kilo. La de cerdo, también en ese costo. Y la de pollo, por la temporada alta, ronda los 30 pesos y hace una preocupante revelación. ¿Cuántos pueden pagar un kilo de carne? Yo considero que ahorita dos. O sea, quien te compra un kilo de carne para su casa de 80 pesos es porque gana 350 pesos diarios. En tanto, la expendedora de carne de pollo en Canal, Leonardo Serrano Vivian, adelanta cuánto perdería de comercialización si se concreta el incremento en el precio del producto. Aún así, confía en mantener la venta diaria de entre 100 y 150 kilos. Como un 30% más o menos, por el alza de los alimentos. De cada 10, como unos 8, 8 de cada 10. Porque los salarios no suben, sube el precio, pero los salarios están iguales. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.